Por supuesto. La verdad que, qué sé yo, no sé, discutimos tanto sobre la ropa, sobre lo caro, sobre... Ahora, realmente yo les contaba hace un rato que me pasó, no tengo idea que pasó el domingo, perdón, en el programa de Juana Viale, no lo vi, estaba trabajando, vi después, digamos, algunos cortes, lo que es, consumo mucha tele, veo mucha gente vestida, digamos, en la tele, mucha gente vestida en eventos, pocas veces vi una cosa tan espectacular como lo que tenía esta mujer puesto el domingo en el día del... Estoy buscándolo, quiero que lo sepas. Le preguntaba a Far, ¿quién la había vestido? Porque no vi una cosa igual. Salía de lo obvio, de lo esperable, digamos, vas a Juana Viale, creo que le podés poner cualquier cosa, porque tiene un lomo, es una cosa que es un escándalo, más allá de que te guste o no te guste cómo conduzca, que te guste o no te guste la opinión política que tenga, la verdad que es un escándalo. Y no tenía nada de lo que vos podías estar esperando por el color, porque era una... Bueno, ahora lo van a explicar mejor que yo, pero era como una especie de camisa larga con un pantalón cancherísimo, todo era una cosa espectacular. Y le pregunto a Far, mal yo, digamos, porque debería haberlo supuesto, por lo menos, de quién era lo que tenía puesto Juana Viale, acá lo está mostrando, a ver si hay alguna cámara que lo podamos mostrar también. Es un escándalo, ¿eh? Sí, lo está mirando Madernas y coincide conmigo. Sí, te voy a decir, es muy lindo, es un verde lima. Yo lo veía más verde fluo, pero... Ah, lo podemos subir a Instagram. ¿Cómo que decís, Max? Arroba, no dejes 899, ahí lo vamos a subir. Y es tipo, bueno, es un pantalón espectacular, súper, súper tiro alto, y es tipo una levita, ¿viste? ¿Qué quiero decir con esto? Como que es cortito adelante y atrás... Sí, es una cosa impresionante. Pregunto de quién es y me dicen del número uno, del más grande, de una cosa espectacular que tenemos acá en la Argentina, que Gino Bogani está del otro lado de la línea. Gino, ¿cómo estás? Romina Manguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Qué maravilla lo que hiciste. No sé ni por qué pregunté. O sea, era... Bueno, vos la vestiste... Aparte él va siempre, ¿no? No, vos la vestiste todo el año pasado, ¿no? A Juana, sí. El anterior programa está de Madrid, el anteaño. Ahora, una cosa sí no... Te puedo preguntar, digo, porque en general, digamos, hacemos este programa, es un programa de regreso, tiene más que ver con cuestiones por ahí políticas o de noticias, pero quedamos todos como fascinados con esta cosa que salió... Me alegro, me alegro. Que salió tanto de lo común. Bueno, pero es parte de... Es una manifestación artística, de alguna manera, ¿no es cierto? Y Juana, yo la he visto a Juana, no la he visto para un almuerzo. La he visto... Ella hace como una especie de manifestación de moda en su programa. Porque si la vistiera para un almuerzo, le tengo que poner una camisa con un pantalón tranqui o con una t-shirt o con un suéter o algo así. Pero no es esa la idea. Es así, hacer unos mensajes de moda a través de Juana. Ahora, Geno, vos te estás divirtiendo mucho con esto, ¿no? Me parece que empezaron como a jugar con esto de la moda y está bueno. Mira, te puedo asegurar que uno lo puede tomar de una manera simpática. Ningún trabajo que se hace con seriedad puede ser divertido, pero siempre es muy complicado y trabajoso. Ahora, esto es, perdóname, porque realmente no lo sé. ¿Esto es alta costura? Ah, sí, por supuesto. ¿Esto es alta costura? ¿No viste cómo está hecho? No, yo no soy bruta. Porque, digamos, el frente, que parece una camisa, pero no es una camisa, es de Charmer, es un satén finito, muy finito, pero que tiene que mantenerse, que no se mueva, porque es sostenido nada más que en un botón en el cuello y después es abierto, se abre en transversal, deja todo el frente del escote desnudo hasta la cintura del pantalón alto, ¿no es cierto? Y atrás, y las mangas, en vez de ser, digo, de satén, por no decir la palabra que es la verdadera del género, que es un Charmer, un satén, para que tengan los que me escuchan una idea más clara, los que no lo vieron, muy finito, pero atrás y las mangas es del mismo tono, pero de gasa y largo, y adelante es corto y atrás es largo, y el pantalón es de un jersey de seda finito con las lentes juelas en el mismo exacto tono. Ahora, Gino, tengo una pregunta. Todo es en el mismo... ¿Cuál es el tono? Porque acá estamos, una decía más fluo, otra decía más verde... No, fluo no es. No, pero no porque no... Por hecho, el año pasado le he hecho cosas fluo y ahí hice fluo, o fluo, mejor dicho, en el 84 hice una colección donde había un montón de vestidos con esas gamas de colores así que con la luz negra saltan a la... quedan como suspendidos en el aire, ¿no? Pero es un color muy bonito. Este que es un verde lima, decir. Es un verde lima, le dicen algunos, otros le dicen un verde brillante, no sé. Es muy difícil, además, querés que te diga, si vos lo fotografías, según con qué teléfono lo fotografías, con uno da un tono, con la cámara da otro tono, por televisión sale más fuerte, en vivo es un poquito más claro, pero bueno, pero es lindísimo el tono. Ahora, Gino, te hago varias preguntas de Gino Bogani, con quien estamos hablando, o por supuesto, ya que está ahí, ya que lo tenemos, lo vamos a aprovechar. ¿Eso se lo puede poner cualquiera? Porque, digamos, uno la conoce, la vio a Juana Viale, tiene un cuerpo impresionante, tiene un porte que no se puede creer. Ahora, qué sé yo, nosotras, una señora que está mirando, qué sé yo. Nosotras, no sé, ¿a qué te referís? Y yo ponele que no sé cuánto mide Juana Viale, pero yo mido unos 63, por ejemplo. Sí, bueno, te pones unos tacos y ya está. Y ya está, así, él ha solucionado, podés. La moda es para todos y para todas, Gino. A ver, no, 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 no confundamos, no mezclamos. La moda depende, hay cosas que son para ciertos físicos, y hay cosas que no son para ciertos físicos, o para ciertos gustos, o para cierto tipo de vida que uno tiene, ¿no es cierto? Por eso, esto es un mensaje, es como si vas a un desfile, o en los desfiles que se ven, mismo internacionales, vos crees, todo lo que ves, ¿te parece que es posible? No. ¿Es posible? No. Bueno, son propuestas, son aperturas, son cosas, ideas, después lo que tiene que ser es tener posibilidad de uso. Bueno, lo de Juana, lo que se puso el domingo, sí, hay muchas mujeres que están ahí en lista de espera para venir a probarlo. Anotanos a nosotras. ¿En serio? Ya empezaron a llamar, claro. ¿Cómo? Romina Mangel, Gino y Natalia Marna, aunque sea para ir a tomar un café? Es un tema, no es una cuestión para ir, no te pones eso, para ir a tomar un café, porque seamos realistas, te pones cualquier cosa, un pantalón, con un suéter, un jogging, lo que quieras para estar en coma, eso te lo pones para ir a un lugar donde tiene lógica estar vestido así, si no, no tiene sentido, tiene que ser para usarlo tal cual, tenés que usarlo sin sustien, por supuesto, tenés que tener... Ah, sin corpiña. Es que no tenía. Pero la espalda es totalmente desuda. Claro, ahí ya está. Ay, pará, no vi la espalda, ¿cómo? Claro, está abierta. Entonces tienen que mirar antes de preguntarme. Claro, está abierta. Maderna, estás haciendo un papel. Por eso te repito, el frente es de satén, entonces tapa, ¿no es cierto? La espalda y las mangas son de gasa, totalmente transparentes. Transparentes. Pero igual tenés que tener, digamos, tenés que tener una buena estructura ósea. Claro, y las gomas que no se te caigan. Unos buenos hombros, lo que se llama normalmente la percha, bueno, hay que tener una buena percha. Una buena percha. Y si no, y después, y si no, hay que hacer otras cosas. No hago solamente eso, hago otras cosas también. Yo lo he visto a Bogani. Me encanta aconsejar a la cliente o a la señora o a la mujer o a la joven que vienen a verme y les digo, esto es para vos, esto no es para vos, a vos te conviene, esto, o a vos te conviene el otro. Como hoy tuve también una novia que vino y le dije, pero no quiero mangas. Le digo, pero no te conviene estar sin... Claro, esos bracitos no ayudan. Porque, ¿para qué vas a mostrarlo si no están bien? Si no están bien, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué se hace con la ruta que usa? No, espera, espera. Tiene un regio escote, le hacemos un muy buen escote dentro de lo lógico que tiene que ser en un casamiento con una ceremonia religiosa. bueno, pero entonces hay que mostrar lo que se puede, lo que no se puede, no hay que mostrarlo, nunca. ¿Viste? Esto es todo lo contrario de lo que dice Máñez. Está muy bien, está muy bien. Uno tiene que tratar de mostrar lo mejor que tiene y esconder... Nunca hay que mostrar lo que no está bien. Ahora, Gino, ¿sabés que yo? No, dudo que lo recuerdes, pero yo le tengo un cariño muy especial porque ha vestido a gente, digamos, que he conocido durante, a lo largo de toda mi vida, pero particularmente, no voy a dar el nombre, Bogani, yo no sé si Gino se va a acordar de esto, le hizo a una amiga mía tres vestidos de novia porque se casó en tres ocasiones. Con tres personas distintas. Distintas. Si es la que yo creo, me acuerdo perfecto. ¿Te acordás que yo te encontré en el casamiento de la nata que también le hiciste a Elvita el vestido? Sí. Y te conté, bueno, no sé si te habrá pasado mucho, pero a mi amiga que se casó tres veces, los tres vestidos y los hizo Gino. Sí, sí, porque, a ver, es la que un matrimonio, un casamiento fue anulado. Sí, 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 sí. Y otro quedó viuda. Sí, sí, pasaron, sí. Entonces, es la que yo digo, porque me pasó más de una vez. Ah, de hacer varias novias. claro. Va, varias situaciones. Y bueno, en tantos años de trabajo, tengo, tengo, ¿cuántos años de trabajo? Gino. 62, 63, más o menos. Ahora, te hago una pregunta, vos se te vincula, por supuesto, digamos, con algo muy exclusivo, recién te preguntaba si era, este, alta costura, me decías que sí, esto se hace sobre cada, en algún momento no te dio ganas de decir, no sé, viste que los grandes diseñadores, tal vez en Europa, o en algún momento se asociaron a alguna marca para hacer alguna colección cápsula más, este, popular o preaporte. Pero las he hecho, pero y si alguien me lo propone, lo hago encantado, dentro de una, de una calidad. Es lo mismo, es lo mismo que, eh, tardé bastantes años para sacar mi línea de perfumes. Me hicieron, me hacían propuestas, me hacían propuestas, pero, a ver, un, un, yo quería un perfume que tuviese una calidad internacional con un precio accesible, bueno, pero no me, no me proponían la calidad que yo quería, hasta que Canon me propuso hacer perfume, y bajo mis condiciones, y bueno, así decimos, tenemos ya cinco perfumes, este, en el mercado. Y te gustaría vestir, digamos, o que sea más accesible para, digo, para mujeres argentinas, que digas, no sé, tengo algo en Bogani. Pero, por supuesto que sí, pero también he, he, he tenido boutiques, donde, donde, pero ¿sabés qué pasaba? Sí. Por ejemplo, en la boutique, la, la boutique, ¿qué significa? Bueno, es un nombre que casi no se usa, pero, en una época, un negocio, en donde las mujeres entraban y se compraban, pero como era el negocio, se llamaba, la boutique se llamaba Gino Bogani, entonces decían, pero este modelo es exclusivo, ¿no? es único. Es único. Cuando un vestido es único, no puede ser, no puede tener un precio accesible, porque vos vas, o cualquier mujer que se compra un vestido de una marca, de una marca cara, hablo, ¿no? pero corren el riesgo de que ese vestido, porque estamos hablando de vestidos que tienen, que valen miles de dólares, pero lo tienen en, por ejemplo, pueden ser en Sachs, en Berber Goodman, en Nisman Marcus, en las diferentes sucursales de todos Estados Unidos, o de cualquier marca europea, que tiene sucursales por todo el mundo, que se vende, el pret-apporte se vende por todo el mundo, entonces, para hacer una cosa de calidad, para que se pueda distribuir, en toda la Argentina, o exportar también, tiene que tener muy buena calidad, porque si no, 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 pero no lo descartas, digamos, estaría bueno eso, pensarlo en una colección Bogani, de hecho, en una época lo hice, pero lo que pasa es que si lo, me lleva mucho tiempo hacer eso, pero me encantaría, porque me lo piden muchísimo, y me piden para que haga una línea de ropa de hombre, eso, pero también, no puedo defraudar con mi imagen, algo que yo no crea, yo tengo que creer en lo que estoy vendiendo, si no, no lo puedo hacer. Lo que haces es espectacular, y no, Voganit, quedamos todas fascinadas, todas y todas fascinadas, con ese barrio de Lima, soñando tener esa percha, soñando, no, soñando, no, yo quiero, yo quiero la camisa y pantalón, la percha la pongo yo, que se yo, excelente. Absolutamente, hay que, hay que, pero no hay que ser tampoco tan, bueno, si no se puede hacer, usar una transparencia, se usa otra cosa, no es este tan, pero viste que el vestido, el conjunto que tenía puesto Juana, era súper de frente, con un cuello cerrado, sin embargo, era seductor. Era espectacular, era canchero, y lo que me gusta, porque digo, hoy en día, los pantalones con bolsillos, los pantalones de paillete, las mujeres, o las chicas, o la, no sé, por ahí las más chicas, andan todas, viste que parece estar, perdón, pero está como más desnuda, más en pelotas, parece que es más sexy, y no, claramente no es así, se ponen esos, no necesariamente, esos minis vestiditos ajustados, de nylon, no sé qué les pasa, que usen, si aún, si, si no hay vestidos sexys, hay mujeres sexys, o mujeres seductoras, cuando una mujer, quiere, es sexy, porque espontáneamente, es seductora, no me gusta casi la palabra sexy, te diría, sensual, seductora, todo eso, me gusta más, cuando es seductora, en su cerebro, tenga lo que tenga, va a ser, va a seducir, no necesita estar desnuda, no necesita tener transparencia, lo que tiene que tener, es actitud, y cerebro, actitud y cerebro, está buenísimo, es toda una cuestión de actitud, es toda una cuestión, sin cerebro, no hay vestido, sin cerebro, no hay vestido, dice Gino Bogani, le mandamos un abrazo enorme, lo recontra, felicitamos, de lo más lindo que se vio, de verdad, pero además, por la audacia, por el juego, por mostrar algo distinto, en la tele, en un momento, donde estamos todos, bastante bajoneados, de repente, no es como decir, bueno, nada, por eso te dije, que el trabajo, es divertido, aparentemente, pero, hay que poner, toda una energía, que tenés que estar, con la cabeza, dentro de, de alguna manera, abstraerte totalmente, para no pensar, en todas las cosas, que pasan, acá, y en el mundo, Gino, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias, realmente, es parte del, del acervo cultural argentino, Bogani, así que te mandamos, un abrazo enorme, me acuerdo muy bien, de la, de los tres vestidos, de los tres vestidos, y de quien los usó también, te mando un abrazo muy grande, Gino, muchas gracias a todos, gracias.